viaje a méxico los ángeles tijuana ciudad de méxico como nos va pueblos mágicos ahora vamos a ver cómo nos va en esta aventura una hora después de nuestro partida estamos saliendo de los ángeles y 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 después de cuatro orejas sentado en el autobús llegamos a este y y y y esta es la línea que divide Estados Unidos y México y 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 ¿Vadrá la pena tanto tiempo? Vamos a ver Tres, nueve, cuatro, con destino, Guadalajara, favor de abordar suficientemente con la puerta Cresc. This is the last call for passengers of the vuelo, Guadalajara, tres, nueve, cuatro, con destino, Guadalajara, favor de abordar suficientemente con la puerta Cresc. Si a bordo se encuentra Baena María de Jesús, por favor levantar la mano. La puerta Cresc La ciudad de Guadalajara Gracias por ver el video 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 El famosísimo cerro de Pantépetl